Al rendir su segundo informe de gobierno, Mario López Valdés aseguró que en la administración que él encabeza, hay gobierno, rumbo y esperanza. Dio pormenores de los avances que se han registrado en este segundo año de gobierno en materia turística de carreteras y de empleo, entre otros temas. El mandatario aseguró que está trabajando para educar a los funcionarios de su administración, para que no caigan en la tentación de la política en el 2013, año en el que se renovarán las 18 alcaldías y el Congreso del Estado. El objetivo es tener un gabinete que no se distraiga. En momentos políticos determinantes para la vida nacional y estatal, económica y social. En el 2013 prácticamente irá arrancando un nuevo gobierno a nivel federal, pero además se renovarán las 18 presidencias municipales y las 40 diputaciones locales. Es de todos conocido que mi gabinete está representado por todas las fuerzas políticas, así como también por ciudadanos que no pertenecen a ningún partido. Que nadie se equivoque. En mi gobierno todos estaremos enfocados en cumplir la tarea de trabajar por el bien de los sinaloenses. Y lo haremos al máximo de nuestras capacidades. Ningún funcionario deberá descuidar sus tareas por caer en la tentación de involucrarse en las luchas electorales. El gobierno a gobernar y los partidos políticos a la contienda electoral. 4 de julio del 2010, la sociedad sinaloense depositó su confianza en una candidatura ciudadana encabezada por mí y respaldada por una alianza. A partir del primero de enero del 2011, emprendimos juntos el camino del cambio y comenzamos a construir en el presente las bases de un futuro más próspero. Conformamos un gobierno de coalición, plural, distinto y siempre respetuoso del poder judicial y del poder legislativo. Donde por primera vez el gobernante en turno no tiene una mayoría partidista. Esta situación me motiva a trabajar de manera incluyente, no sólo con todos los partidos, sino también con los distintos grupos y representantes de toda la sociedad. Para combatir de manera frontal la delincuencia, para recuperar los espacios públicos y regresar la paz y la tranquilidad a la población. Propuse también ejercer una administración moderna, eficiente, transparente e innovadora que tuviera cuentas a la sociedad de manera sistemática. Un gobierno cercano a la gente, que acudiera a todos los rincones del Estado para conocer sus problemas y darles solución a todo lo que ahí ocurre. A fortalecer la infraestructura, a mejorar y crecer la red carretera, el turismo, la ganadería, la pesca, la minería, la agricultura, que son fundamentales para el desarrollo económico.